Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Luis. Hoy tenemos a Roberto Oliver Bolívar. Él es un nutricionista español y fuera de eso es un ultramaratonista con mucha, mucha experiencia. Así que no solo predica, pero también aplica. Bienvenido, Roberto. Muy buenas, Luis. Bien hallado, como siempre. Y un placer para mí estar aquí. Bueno, Roberto, vi un vivo tuyo en una cuenta compartida en Instagram donde hablaba de nutrición para ultramaratón. Y la verdad que ese tema me cayó de anillo al dedo porque acabamos de salir hace dos días de una carrera de 180 kilómetros que corrió el ganador. Es un formato diferente, el backyard, que se corre en 4, 5, 6 o 6.7 kilómetros por hora por muchas horas. Él lo hizo en 36 horas. Y se nos viene en un mes Trevor Camp, que son 300 kilómetros, pero pues de una modalidad también diferente por equipos. Pero la gente en ambas distancias, en ambas carreras, en ambos formatos, es gente que pronto nunca ha hecho una ultramaratón de corrido. Entonces quería como hurgar tu cerebro que le diéramos unos consejos a los principiantes, que muchos de ellos vienen aquí a probar algo nuevo a Trevor Camp o en Bagia lo hicieron. ¿Qué les podemos contar a ellos? Bueno, primero, antes de nada, espero que no sean muy principiantes si quieren afrontar ese reto, porque si no va a estar difícil por muy bien que coman. Espero que ya tengan carrera, algún ultra a su espalda, aunque sea más cortito, que no sea a lo mejor de 100K o algo así, pero la experiencia en un ultra es clave, simplemente porque se van a encontrar situaciones gástricas, estomacales, mentales, físicas, que si no estás preparado y no tienes cierta experiencia en eso, pueden hacer que abandones la prueba de forma prematura. Entonces ese es mi primer consejo, que nadie se atreva a hacer una carrera tan dura por etapas como esta si no tiene un mínimo de preparación. Porque Luis, hemos visto todos la persona que tiene sobrepeso, que no se cuida mucho y pone como un super reto, pues voy a correr tal ultra o tal carrera super dura sin tener un mínimo de preparación y luego suceden accidentes. Ese sería mi primer consejo, que lo hagamos todo de forma progresiva. Obviamente la gente que se inscribe al Tremol Camp seguramente será gente con cierta experiencia, gente preparada y que aparte de sufrir quieren pasar un buen rato, que es de lo que se trata al final. Pues bueno, hablábamos a micrófono cerrado de que la alimentación es vital para este tipo de cosas, pero sin una preparación física adecuada, pues no va a tener posibilidad de terminar la carrera. Prácticamente no llegará ni a mitad. Entonces lo primero es que, como he dicho, que la preparación física sea lo suficiente para afrontar este tipo de competencias. Y una vez tengamos eso, pues podemos hablar de alimentación, ¿no? Exacto, pues la gente siempre pregunta, por ejemplo, ahorita terminamos Backyard, y la gente que vio a esta persona que corrió 180 kilómetros le preguntaba como con curiosidad, ¿qué comiste? O sea, ¿comiste la comida de los campeones? O sea, ¿qué es lo que comes? ¿Cómo haces para hacer eso? Bueno, creyendo que si uno come X o Y cosas puede hacer eso, pero realmente pues sí, lo que tú dices, primero es el entrenamiento, y luego ya vamos a ver que la nutrición juega un papel importante para evitar problemas y accidentes, pero Lissum sí me queda claro. Pues perfecto, la verdad que yo creo que en eso coincidimos todos, ¿no? Que si no entrenan no hay manera. Bien, pues hay muchas cosas, hay muchas cosas que tenemos que atar en el tema de la preparación en cuanto a nutrición para un ultra, como puede ser, por ejemplo, la previa. Es decir, es muy importante que tú, en tus entrenamientos previos, pues un mes antes, dos meses antes, hayas probado ya el tipo de habituallamiento que vas a recibir en carrera o que tú vas a llevar en competición. Eso es súper importante. Pero ojo, Luis, no vale comprobarlo. Si tú vas a correr, imagínate, a seis el kilómetro o a cinco y medio el kilómetro, no vale cuando tú lo estés entrenando hacerlo a ocho, ¿vale? Porque la situación va a ser diferente, tu estado de cansancio va a ser diferente. Entonces, en los entrenamientos tienes que acercarte a tu ritmo competitivo y entrenar la nutrición y la hidratación en ese ritmo cercano a la competición, ¿no? Porque si no, al final, te vas a sentar diferente a cómo te sienten en competición la alimentación. Así que eso es muy importante. Muy importante, como digo, entrenar y habituallarse, comer en carrera, con las cosas que vayas a utilizar, al menos en el 90% de los casos. Es decir, si tú vas a utilizar una marca de geles energéticos, si tú vas a utilizar una bebida energética, si vas a utilizar un tipo de barrita energética, si vas a comer fruta en los habituallamientos, si vas a comer frutos secos, todo eso, tú lo tienes que entrenar una o dos meses antes para saber que esa marca, que esa cantidad de comida, que todo eso te va a ir bien, ¿vale? Eso es lo primero. No llegar sin ningún tipo de estrategia y ponerme frente a 300 kilómetros, porque, como digo, pues en un ultra, una de las cosas más frecuentes, y por eso es muy importante la alimentación, y el que corra ultra, que levante la mano, que seguro que le ha pasado, son los problemas digestivos. Los problemas de que cuando te has tomado dos geles o dos barritas energéticas, que empiezan los problemas, empiezan los retortijones, te tienes que parar en mitad de la montaña, luego ya te cuesta recuperar, no vas bien, y tienes malas sensaciones. Por eso es muy importante entrenar con las cosas que vayas a utilizar, en el 90% de los casos. Es muy importante, Luis, también en esas dos semanas, dos meses previos, un mes previo, entrenar la cantidad de comida que vas a introducir y la cantidad de líquido que vas a introducir, ¿vale? Siempre que entrenes algo, mi consejo es que lo hagas simulando aproximadamente un perfil también de carrera. Por ejemplo, no me sirve de nada entrenar en un terreno que sea de mucha subida, mucha bajada, cuando a lo mejor el perfil que yo voy a correr va a ser mucho más plano y a un ritmo más rápido. Es decir, vamos a intentar simular las situaciones de carrera. Esa es la diferencia entre los que no lo hacen bien y los que lo hacen bien, ¿no? Intentar simular eso. Bien, y ahora hablando puramente de nutrición, lo primero que tenemos que saber, como digo, es qué cantidad es aproximada, digo aproximadamente y ahora voy a explicar por qué. Es recomendada consumir en carrera en cuanto a hidrato de carbono, por ejemplo, a nivel energético, ¿qué se recomienda? Voy a intentar, al final como no tenemos un guión estructurado, voy a intentar ser ordenado, aunque yo soy bastante desordenado explicando, pero explico muchas cosas y útiles. Pero es muy importante, como digo, saber cuánto tenemos que comer en carrera, cuánta cantidad de azúcar, de hidrato de carbono, que va a ser nuestro principal sustrato, tenemos que comer en carrera. Pues, Luis, en esto es muy variable todo, es muy variable todo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, mira, las recomendaciones van en una ultradistancia. De las personas que son, que consumen poquito, porque a nivel gástrico están entrenados así, van desde 60 gramos de hidrato de carbono por hora, hasta incluso, fíjate que es un montón, hasta 120 gramos de hidrato de carbono a la hora, que es muchísimo. El doble. El doble, correcto. Y entonces la gente dirá, bueno, entonces yo que como 60, 75, 90, 120, ¿no? Ahí viene la pregunta. Bien. Mira, lo voy a explicar muy sencillo. Nos vamos a imaginar nuestro intestino, ¿vale? Nuestro intestino tiene dos, tiene más cosas, ¿no? Pero tiene como dos entradas por donde va a entrar el azúcar. ¿Vale? Una, por un sitio va a entrar la glucosa. ¿Vale? Esa glucosa es dependiente de sodio, y esto luego lo enlazaremos. ¿Vale? Es decir, la glucosa no pasa, esto es muy importante que lo sepa la siguiente, no pasa por el intestino, para que luego nuestra musculatura lo pueda utilizar si no hay sodio. ¿Vale? Entonces es muy importante, por eso es muy importante la hidratación, que no es solo beber agua, sino introducir la cantidad de minerales, entre ellos el sodio, de forma correcta. Porque si tú no introduces sodio de forma correcta, cuando tú tomes algo de glucosa, te va a sentar mal, porque no va a poder pasar por el intestino, porque le falta sodio, porque tú estás sudando y acabas de perder sodio. ¿Vale? Es posible que ese disbalance haga que empiece la glucosa, el azúcar, a fermentar en tu intestino, que empiece a producir gases, que eso te lleve a lo mejor a unas malas sensaciones, te lleve a diarrea, te lleve a muchas cosas que le suelen pasar a los ultreros cuando empiezan a tomar los geles. ¿Verdad? Y eso es bastante común. Bueno, uno de los principales problemas por lo que pasa eso es porque no hay un buen balance de sodio. Entonces la glucosa no puede entrar. Hemos dicho que teníamos dos aperturas. Por un sitio va a entrar la glucosa y por otro va a entrar la fructosa. ¿Vale? Normalmente cuando tomamos un gel energético, traen dos tipos de azúcares. Glucosa y fructosa. Digamos que cada uno va a entrar por un canal. El segundo canal, que es el de la fructosa, no necesita sodio. Así que ese va a entrar sí o sí. El problema es que su capacidad de entrada es menor que el otro. ¿Vale? Entra, nosotros tenemos una capacidad de absorber glucosa por el intestino de 60 gramos por hora. Por eso, la recomendación que se hacía antiguamente era de 60 gramos por hora. Porque no tenemos más capacidad. Pero estamos hablando solo de glucosa. Si hablamos también del segundo sustrato, que es la fructosa, tenemos la capacidad de absorber 30 gramos por hora. Si los sumamos, 60 más 30, me dice que una persona que incluso no esté muy entrenada con el tema de los geles, de los hidratos de carbono, podría tolerar bien 90 gramos de hidrato de carbono por hora. Para mí, esa es la cantidad que yo más recomiendo para un ultra. Esos 90 gramos. Sí, siempre, Luis, tenemos que tener la precaución de que sean proporción 2-1. 2 de glucosa por 1 de fructosa. ¿Vale? Porque de glucosa vamos a tolerar el doble. Recordamos, por un sitio entra 60 y por otro entra 30. ¿Vale? Bien. No os preocupéis, no os pongáis a hacer matemáticas. Normalmente, los geles y las bebidas energéticas ya vienen con esa proporción. ¿Vale? Así que, eso es lo bueno. Así que, fijaos que el gel sea bueno y que sea completo. Este es el problema de la gente que, por ejemplo, toma miel para, y de hecho, hay geles que prácticamente son miel en un sobrecito. El problema de la miel no es que sea un producto malo ni bueno, es simplemente que no respeta esa proporción. Prácticamente tiene más fructosa que glucosa. Por tanto, lo tendría del revés. Así que, no estaría bien en cuanto al habituallamiento en carrera. Eso es muy importante que la gente lo sepa. Si quieren tomar miel, se podría tomar miel, pero tendrían que compensar con otro azúcar puro que sea solamente glucosa. Entonces, compensaríamos ahí un poco. ¿Vale? La maltodextrina. Correcto, la maltodextrina es glucosa. Estaríamos en la misma situación. Eso estaría muy bien, pero ¿cuánto podríamos tolerar? 60. ¿Vale? Entonces, imagínate, Luis, que tú estás compitiendo en la treble camp. Y hay otro, Luis, que tiene exactamente tu mismo nivel físico. Igual, tu hermano gemelo. ¿Vale? Pero uno de los dos no sabe que por un lado entra 60 y por otro entra 30. Y solamente toma maltodextrina, que es solamente glucosa. ¿Vale? ¿Qué va a ocurrir? Pues que en igualdad de condiciones, el que sepa que en vez de 60 puede entrar 60 más 30 va a ganar al otro. Porque energéticamente va a tener menos bajón energético, el cual es inevitable por mucho que coma. Entonces, al final, en igualdad de condiciones, el que es capaz de introducir 90 gramos de hidrato de carbono y tolerarlo, que esa es otra, ¿vale? Va a tener ventaja sobre el que solo introduce 60. En condiciones normales, en igualdad. Luego hay personas que están muy entrenadas, Luis, a comer poquito, a ir con poco combustible. Pero la ciencia nos dice que en igualdad de condiciones, el que come 90 le va a ganar al que come 60. Estamos hablando de mucho tiempo, durante mucho tiempo la reposición sea buena. Otra cosa sería, Luis, una carrera de 20 kilómetros, de 21, o algo así, donde ya no va a ser tan importante esa reposición, va a ser menos importante. Eso me quedó clarísimo. ¿El tema del sodio también tiene un tipo de proporción? El tema del sodio también y tiene una variabilidad muy grande. El problema de la nutrición, Luis, que me hace mucha gracia cuando la gente, cuando nos encontramos nutricionistas absolutistas, no, porque tú te tienes que tomar X gramos de glucosa o de sodio, no. Es decir, si el rango de recomendación, Luis, fíjate, va de 60 a 120, nadie va a tener la verdad absoluta, porque a uno nos va a sentar bien 60, 70, 80, y a otro le va a sentar bien 120. Con el sodio pasa exactamente igual. Las recomendaciones van desde 0,5 gramos por hora a 2 gramos por hora. Y ahora voy a decir de qué depende. Cuatro veces más. Y voy a, ahora, cuando hablemos del, voy a dejar el sodio un poco apartado para cuando hablemos del sodio enfocarme bien en ese tema, porque estaba en la previa, Luis, estaba en esos dos meses previos, ¿vale? Y estábamos hablando de cuánto yo voy a ingerir el hidrato de carbono. ¿Para qué es importante saber eso? ¿Vale? Pues porque en esos dos meses tú tienes que entrenar, si te vas a ir a esos 90 gramos, tú tienes que entrenar con 90 gramos, ¿vale? Y cada hora reponer 90 gramos. Si lo haces, seguramente el día de la carrera te va a sentar mal. ¿Vale? Entonces, es muy importante que tú entrenes eso antes. Existe una cosa, Luis, que si quieres, eso da casi para un programa que es el entrenamiento gastrointestinal, ¿vale? Hemos dicho que yo recomiendo como mucho 90, ¿vale? Y entonces, ¿quién toma 120? ¿Quién es el loco que se arriesga a tomar 120? Bien, en el cuerpo, Luis, se entrena la mente, el intestino, la cabeza, el corazón, el cerebro, se entrena todo. Y también se entrena la capacidad de absorción. con el entrenamiento gastrointestinal podemos tener muchos beneficios. Uno de ellos es que se produce una cosa que se llama translocación de receptores. Entonces, esa translocación que es un movimiento de los para que me entienda la gente, de las entradas de glucosa en el intestino va a haber un movimiento favorable para captar más glucosa. Entonces, lo que antes era 60 gramos, hay estudios que afirman que pueden ser 90 gramos. Es decir, una captación de glucosa de 90 gramos. Pero no voy a entrar ahí porque tendría que explicar cómo es el entrenamiento gastrointestinal y eso nos llevaría, como digo, casi en programa. Bien, pero es muy interesante que la gente sepa que existe y que los ultreros utilizan ese tipo de entrenamiento ¿para qué, Luis? Pues para que en vez de introducir 90 en una carrera que va a durar 25 horas sean capaces de introducir 120 en muchos casos y comer 120 es menos dolor muscular, más energía, menos catabolismo muscular, mejor concentración y más motivación cerebral que es una de las cosas que van a fallar cuando lleva 65 kilómetros. Y es muy interesante que la gente lo sepa y eso lo podemos dejar para otros. Pero que sepan que existe. Entonces, si no vas a hacer entrenamiento gastrointestinal no llegues a 120, máximo 90 y muévete entre 60 y 90. ¿Vale? Entonces, dos meses previos podemos hacer eso. Bien, pasamos ahora si te parece bien a ese momento ya de la competición. Ya estamos compitiendo, ¿no? y ahora vamos a hablar del sodio, como bien has dicho tú. Bien, es muy importante tener en cuenta las recomendaciones, pero solamente tenerlas en cuenta. Tanto las recomendaciones de hidratación, que ahora también hablaremos que verás qué disparate de recomendaciones, uno no sabe lo que hacer, van desde 500 mililitros hasta los 2 litros. ¿Vale? Entonces, fíjate, pero yo lo voy a explicar para que la gente lo entienda porque al final es sentido común. Bien, lo ideal es empezar simular situaciones de carrera, como he dicho. Tú no puedes entrenar la hidratación y el sodio que vayas a tomar a 40 grados centígrados y que luego tu carrera, Luis, la Treble Camp, sea a 25 aproximadamente. No tiene sentido porque la recomendación va a variar porque a más calor, más sudoración, más pérdida de sodio. ¿Vale? Entonces, si yo sé que la recomendación va de 0,5 a 2 gramos, es posible que la de 0,5 se me esté quedando corta si tengo mucha sudoración. ¿Vale? Entonces, tendría que ir aclimatándome a tomar un poquito más de sodio en una situación de entrenamiento parecida. Pero claro, si eres como yo, que eres un europeo que quiere correr tu carrera, es posible que en Europa no encuentre esa temperatura, no encuentre eso. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues, simplemente, teniendo en cuenta de que si yo, como norma, en unas condiciones de 25, 27 grados, unas condiciones, digamos, 24, unas condiciones cómodas, me va bien tomar 0,5 gramos de sodio, si yo el día de la competición veo que el sol está cayendo como fuego y estamos a 38 grados, yo sé que tengo que irme a una recomendación superior de sodio. ¿Vale? Tenemos herramientas para saber si estamos perdiendo más sodio de la cuenta y esto es bastante útil. ¿Vale? Primero, es escozor en los ojos agresivo, es decir, no el típico escozor que te cae una gotita y te escuece un poco el ojo, ¿no? Del sudor. Si tú estás sudando y consideras que te escuecen los ojos mucho más que la norma, es posible que estés perdiendo bastante sodio, que haya una descompensación en tu hidratación. Si llegas a un avituallamiento y te dicen la gente del avituallamiento, dicen, imagínate que soy yo, me dicen, Roberto, tienes sal en la cara, es decir, es posible que también, y eso, muchos ultreros también pueden levantar la mano, se van a encontrar en la barba la sal pegada, que haces así, te das y sale la sal, es posible que también sea una señal de que estás perdiendo sodio. Una bajada muy llamativa del pulso cardíaco, una bajada muy llamativa de la energía, incluso, imagínate, Luz, que estás comiendo 90 gramos y dices, wow, me ha pegado una bajada energética increíble, es posible que también estés perdiendo más sodio de la cuenta y que te hayas vuelto un poco hipotenso, y te haya bajado una bajada de tensión, ¿vale? Entonces, hay diferentes mecanismos por los que uno puede sospechar, solamente sospechar, tampoco se puede diagnosticar, de que el sodio se está perdiendo en demasía, porque hace más calor, porque tu cuerpo no se encuentra bien ese día, por lo que sea. Entonces, lo ideal sería aumentar la ingesta de sodio. Cuidado, aumentar la ingesta de sodio sin introducir abundante agua puede ser peligroso, ¿vale? Y hay un concepto que voy a introducir que se llama hipernatremia, digamos que es una relación desproporcionada de sodio en tu cuerpo con respecto al agua que hayas perdido, ¿vale? Imagínate que ahora la gente me está escuchando y dice, guau, pues entonces yo ahora en vez de una cápsula de sales minerales me tomo dos, porque seguro que hace mucha calor, ¿no? Allí. Bien. Y se toman, se beben su sorbito de agua y como no tienen sed o tienen poca sed, pues lo dejan ahí. Es posible que al introducir esas dos sales y al introducir poca agua hayamos descompensado todo lo contrario ahora nuestro cuerpo y que tengas poca agua en tu cuerpo y tengas mucho sodio en tu cuerpo y eso es súper peligroso. ¿Vale? Eso es peligroso de que te puede dejar caos. De que te... No sé si has visto alguna vez el típico vídeo de YouTube que van los corredores como tambaleándose entrando a la meta y que no se sabe que lo ayuda la gente y que tal. Pues muchas veces, muchos de esos casos o son hiponatremias o hipernatremias. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre, Luis? Pues que en ese momento que puede durar 15, 20 minutos hasta que tú te des cuenta estás con muy poquita agua circulando en tu cuerpo y con mucho sodio. El sodio es un captador de agua. ¿Vale? Entonces, lo que va a hacer es que las cuatro gotitas de agua que te queden en tu cuerpo las vas a captar. Va a ser como una esponja. Y entonces, tu agua circulante va a ser mínima. Y entonces, cuando viene el mareo, me empiezo a encontrar mal y todo eso. Así que mi recomendación es que si vas a aumentar un poquito más el sodio, siempre que tomes una cápsula de sales minerales, de sodio, de lo que sea, aumentes mucho la ingesta de agua justo en el momento, aumentas bastante la ingesta de agua en el momento de la toma de la sal mineral. ¿Vale? Así que eso es muy importante también. Que no bebas un sorbito. Si tú tomas una pastilla de sal, bebe agua, bebe bastante agua. Roberto, y si bebo bastante agua y me paso. Bien, hay un tip muy sencillo que es el color de la orina. ¿Vale? Cuando tú vas en una competición y orinas muy, muy, muy amarillo, es posible que te falte agua. ¿Vale? Y que haya una relación de minerales muy grande con respecto al agua. Por eso, se orina muy color tierra. Al final, tenemos que asociar el mineral con tierra. ¿Vale? Entonces, si se orina muy amarillo es posible, es posible. Pues eso, que nos falte agua y que sí estemos más o menos bien de sal. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Tendríamos que tomar otra sal? No. ¿Tendríamos que beber agua? Sí. Correcto. Porque se supone que de sal estamos bien y lo que has perdido es mucha agua. si por el contrario, cuando orino el agua está muy transparente, prácticamente clarita que el agua, digo, el pipí, está muy transparente, es posible que me falte sodio. ¿Vale? Y entonces, ese sí sería un buen momento para introducir, te digo yo, pues una doble cantidad de sales o un poquito más de lo que tenías previsto porque es posible que te estés descompensando en ese balance. ¿Vale? Así que, también es muy importante esto. Ok. Entendido. Si una persona me está escuchando y dice, bueno, 60, 90, .5, 2, 500 mililitros, 2 mililitros, o sea, hablamos de muchos números, pero ¿cómo lo pasamos a la práctica? O sea, ¿qué tipos de alimentos? O sea, supongamos que en las ultras, todas las ultras que yo he corrido, la gente sí lleva sus geles, pero hay habitullamientos cada 8 kilómetros, cada 13 kilómetros con comida real. Desde sándwich, emparedado de mantequilla de maní, sopa, todo ese encuentro. ¿Qué tipo de porción, qué tipo de cosas que tú has visto en tus carreras cumple con estos parámetros que acabamos de hablar? La comida sólida, Luis, los diferentes tecidistas aproximadamente calculamos que empieza a ser muy importante a partir de las 3 horas. ¿Vale? Sobre 2 horas, 3 horas. ¿Por qué? Porque al final, normalmente, lo gel energético, la bebida energética te aporta mucha cantidad de azúcar y muy poco de otras cosas. Y tu cuerpo, cuando estás haciendo deporte, no solo pierde azúcar, pierde muchas cosas y destruye muchas cosas. Destruye aminoácidos tan importantes como que son muy importantes en la formación de colágeno, destruye masa muscular, destruye muchas cosas. Entonces, es importante reponer con comida sólida porque también me introduce proteína, me introduce grasa, me introduce cosas necesarias que también estoy perdiendo. Bueno, en cuanto a las porciones, yo suelo hacer una estimación. Es decir, si yo sé que voy a... Imagínate, Luis, yo sé que voy a hacer 90 gramos por hora de azúcar aproximadamente o de comida, llamémoslo así, y resulta que en este habituallamiento quiero cambiar un poco el chip y no quiero otra vez tomar un gel porque no me apetece, porque no lo tengo la estrategia. Yo lo que hago con la comida sólida es en un ultra es completar esa toma de gel o de bebida energética. Entonces, por ejemplo, un sándwich me puede estar aportando a lo mejor 20 gramos, 25, 30 gramos de hidrato de carbono, pero también me aporta proteína, me aporta grasa, me aporta otro tipo de cosas. Pero es que es muy importante, es muy importante porque al final el aportar ese tipo de nutriente al cuerpo hace que también mejoremos la tolerancia a esos gel energéticos, no solo la tolerancia física, sino también la psicológica, que es muy importante. Nosotros tenemos una cosa que son unos quimio-receptores que no toleran el sabor dulce después de ciertas tomas y eso también que sea ultrero puede levantar la mano. Es decir, empiezas con tu bebida energética favorita y dices, guau, qué buena está, qué dulcecita, qué tal. Empiezas con tu gel energético, bueno, no está mal, es con tu barrita dulce. cuando llevas X horas es imposible literalmente introducir algo dulce porque tiene saturación de los quimio-receptores del dulce. Tenemos para el dulce y para el salado. Por eso es muy importante que en tu estrategia ultrera tengas también tus sitios donde vas a hacer más ingesta salada. tu estrategia donde dices, vale, en mitad de carrera en el kilómetro 50, por ejemplo, veo que hay un avituallamiento grande donde van a dar arroz, donde van a dar pasta, donde van a dar más cosas. Ese va a ser el avituallamiento donde yo me voy a sentar no dos minutos, sino me voy a sentar diez, doce minutos, me voy a sentar y voy a hacer una gran ingesta de hidrato de carbono y de proteína y de todo, pero de forma salada para que luego cuando salga de ahí mi cuerpo me vuelva a pedir un poquito, vuelva a tolerar el dulce, vale, entonces es importante. En cuanto me preguntaba por las cantidades, es muy difícil estimar la porción de hidrato de carbono a ojo, a cálculo, es muy difícil, ¿no? Lo que yo recomiendo es que escuches tu cuerpo, si te notas vacío, intenta comer siempre que no lleves el estómago muy mal a nivel digestivo, intenta comer, obligate a comer un poquito porque muchas veces vas con ese, llamémosle, si me permite la expresión, ese asco de los geles ya y en cuanto recupera ese sabor salado, esa comida salada, automáticamente ya tu cabeza mágicamente empieza a recuperarse. Así que es muy importante que la gente no se olvide de tener en su estrategia tomas de salado porque si no lo va a pasar mal. Ok, pero no hay como algo, no sé, gráfico que la gente diga, no sé, se me ocurre la porción que quepa en media palma de tu mano o algo, si vas a comer pizza pues cómete ese tamaño, si vas a comer sopa tómate esa cantidad, si vas a tomar... ¿sabes qué pasa Luis? Que no se puede dar la recomendación tal cual porque no sabemos la harina que es de trigo o de maíz, si son diferentes, no sabemos cuánto hidrato y carbono te aporta cada una. La sopa va muy cargada de fideos o está más aguada, no lleva tanto fideos, entonces es difícil. Lo que sí recomiendo es que de las dos o tres cosas que más te gusten, por ejemplo, imagínate, sándwich, arroz y patata, pues en ese entrenamiento previo tú controles ciertos volúmenes y digas, vale, yo sé que, porque claro, no te vas a llevar un pesito para pesar allí en carrera las cosas, ¿no? Entonces, pero sí a volúmen se lo puedes controlar, entonces dices, vale, yo sé que el pan del sándwich me va a aportar 30 gramos de hidrato de carbono, ¿vale? Un sándwich y tú lo tienes en tu cabeza. Entonces, si tú vas con 50 gramos de hidrato de carbono corriendo, vas a llegar allí, vas a ver el sándwich y tú vas a decir, 50 más 30, 80, ¿vale? Automáticamente, ¿vale? Entonces, eso sí que se puede estudiar con tus dos o tres comidas preferidas, con la patata, con lo que sea, también puedes llamar, yo recomiendo mucho, si tienes contacto en la organización, pregúntale qué van a poner de habituallamiento, ¿vale? Entonces dices, ah, pues mira, van a poner patata, van a poner, entonces tú dices, vale, la patata me gusta, voy a entrenar con la patata. Tú, en tu entrenamiento previo, tú entrenas con la patata, ves que te sienta bien y ves el volumen que te aporta aproximadamente, 50 gramos, algo así. Entonces tú ya lo vas a tener calculado y cuando comas cierto volumen, aproximadamente tu cabeza va a decir, vale, ya tengo los 50 gramos, ya puedo salir y dentro de media hora me tomo la barrita para que me complete el resto. Y esa es la idea. Luego, Luis, esa es la estrategia. Yo muchas veces he tenido, mira, tengo corredores que son, por ejemplo, campeón del mundo de kilómetro vertical, que es Daniel Osan, que es una bestia, campeón del mundo también, sub-23 en ruta, o sea que estamos hablando de gente a otros niveles, gente increíble. Y yo tengo corredores que llevan su estrategia, pero tío, al final el que corre es uno y cuando llega a cierto avituallamiento, yo le tenía puesto un gel y una barrita energética y llega, se para en el avituallamiento, se come cuatro sándwiches porque el cuerpo habla y si el cuerpo te demanda salado, te demanda sándwich, ves un pan de lo que sea y se te va en los ojos, la boca, quiere decir que tu cuerpo te está pidiendo ciertos nutrientes, hazle caso, porque cuando estamos corriendo un ultra, estamos en una situación para la que el ser humano no está preparado, es una situación totalmente anómala, el ser humano está preparado para cazar, para hacer deporte, para tal, pero no para correr 300 kilómetros en dos o tres días, ¿vale? Entonces es una situación anómala y cuando tu cuerpo te manda una señal muy fuerte, imagínate que hay algo de carne y tu cuerpo te dice en vez de hay pasta y carne y tú en tu estrategia tienes pasta, pero si ves la carne y tu cuerpo dice no, carne, es porque probablemente estés rompiendo más proteína de la cuenta porque estés destruyendo más aminoácidos y tu cuerpo te está diciendo oye, carne, que no te vayas a por la parte, que te vayas a por la carne, no me estás escuchando. Entonces es muy importante también que aunque lleves tu estrategia que sepas desviarte un poco de tu estrategia. Ok, me gusta ese punto y para cerrar el tema del sodio, a menos que tú tengas algo que decir, hay personas que sí, consumen las pastillas de sal, de minerales, todo ese cuento que son una marca especial, pero he estado con personas en carrera que hacen como tubitos de sal de mesa ¿es eso válido? ¿esas balitas de sal? Sí, es totalmente válido, pero la gente esa tiene que saber que no solo se pierde sodio, se pierde potasio, se pierde magnesio, se pierde muchas sales minerales, ¿no? Entonces, si tú haces sal de mesa tú estás perdiendo sodio, perdón, estás reponiendo sodio. Efectivamente, es el mineral más importante para a nivel osmótico, a nivel del control de agua, de la hidratación, ¿vale? Esa es más importante, pero tú estás perdiendo más minerales, entonces lo ideal es que tú repongas con más minerales, por eso, lo ideal es que las sales sean pues ricas en calcio, potasio, magnesio y sodio, por supuesto, ¿eh? Entonces, no solo se pierde sodio, sino que se pierden también otro tipo de minerales, eso que lo tengan en cuenta. Ok, lo cual, por ejemplo, con bicarbonato de sodio es un poquito más completo, ¿o no? Yo no recomiendo el bicarbonato de sodio, hice un vídeo no hace mucho sobre el bicarbonato de sodio porque hay que tener mucho cuidado porque da problemas digestivos, es decir, tiene muchos beneficios si lo sabes tomar bien, si haces ciertas tomas, pero si tú te pasas, no estás adaptado y en un ultra, si tú haces muchas tomas de bicarbonato, te vas a pasar seguro. Es un tamponador del pH, ¿vale? Y entonces, digamos que lo que intentas es que cuando tu cuerpo se vuelve ácido por el ejercicio físico intenso, lo cual no es un ultra sobre todo porque en un ultra llevamos un ejercicio sostenido, ¿vale? Lo que haces es bajar tu pH, es subir tu pH, es taponar la acidez de tu pH, ¿vale? Pero da problemas digestivos y te puedes volver demasiado alcalino a nivel interno y eso es muy peligroso, un cambio en el pH de forma descontrolada puede llevar a la muerte, ¿eh? Entonces, el bicarbonato de sodio se tomaría de forma previa o en las primeros pasos de esa competición, por ejemplo, la recomendación de bicarbonato, por ejemplo, para una persona de 70 kilos, estaríamos hablando de unos, creo que eran 14, 15, 16 gramos de bicarbonato en total, ¿no? Todo eso lo tenemos que hacer con un protocolo. Si tú tomas eso de golpe, te vas a la montaña a plantar pinos, ¿eh? Te vas al baño, te puedes ir a vomitar, te vas a sentar mal. Todo eso tiene un protocolo. De hecho, lo tienes que hacer en los días previos tienes que ir subiendo la dosis de bicarbonato para que tu cuerpo se vaya adaptando. Es ideal introducirlo con hidrato de carbono. Es ideal que los 17 gramos los vayas introduciendo dos por la mañana, tres a mediodía, dos por la tarde, tres por la noche, otro de madrugada, así. Entonces, para rehidratar no es la función con la que buscamos con el bicarbonato sódico y sí para controlar el pH que vuelvo a repetir que estaría más relacionado sobre todo con ejercicios más cortitos e intensos, ¿vale? Aunque, obviamente, en una ultra también va a haber acidificación, cierta acidificación. Pero es muy arriesgado porque, Luis, ya vamos a sufrir mucho en una ultra a nivel gástrico. Vamos corriendo, vamos comiendo, comemos, volvemos a correr, no descansamos, la digestión es absolutamente un desastre. Si nosotros encima metemos bicarbonato sódico que puede ayudar a que esa digestión sea más desastre todavía, lo más normal es que no terminemos la carrera. Ok, o sea, ni siquiera en una bebida, por ejemplo, yo utilizo y me ha ido muy bien con esa bebida, es agua, un poquito de miel, un poquito de limón y un tricitico, o sea, la punta del cuchillo de bicarbonato de sodio, esos cuatro ingredientes. Y hago una botellita de 500 mililitros y me la bebo, no sé, en dos horas. Vale, pero ¿cuántas tomas haces? ¿Cuántas? No, puede ser que en 24 horas tome dos litros de eso. Dos litros de eso. Lo primero, como te digo, tendríamos que ponerle un nombre a esa puntita de cuchillo que tú le echas. Le podríamos poner dos gramos, un gramo, entonces, es posible que tú en un día y medio alcances tu cantidad necesaria. porque si te has sentado bien quiere decir que no te has pasado. Es más, es posible que te quedes corto. Entonces, si te quedas corto, su efecto tamponador tampoco va a ser 100% efectivo. No te va a sentar mal, pero tampoco te va a hacer un milagro. Entonces, no vas a saber si te ha hecho efecto real o no. O sea, lo que te quiero decir, si a mí me hacen falta 17 gramos, yo me tomo 5, 5 y encima en diferentes tomas, es posible que no me siente mal y yo diga, ay, qué bien, me vale bicarbonato tal. Pero es una cantidad muy corta. Es una cantidad muy corta para una persona de 1,70. Entonces, realmente, a lo mejor ni me está haciendo efecto, pero tampoco me está haciendo mal, pero ni me está haciendo efecto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, esa es la idea. Hay, eso, es que podemos hacer tantos podcasts, podemos hacer uno de suplementación, de bicarbonato, de... Hay otro suplemento que es menos arriesgado, que es la betalanina y tiene la función muy parecida a la del bicarbonato, es un tamponador del pH. De hecho, hay diferentes estudios que hablan de que mezclando los dos todavía son más efectivos, ¿no? Entonces, esa es la que yo recomiendo tomar previa a los ultras, todo eso, para no arriesgarme a que me siente mal. Pero Luis, como tú bien haces, tú ya sabes que una puntillita de cuchillo de bicarbonato no te sienta mal. Entonces, tú no estás arriesgando, quiere decir que ya lo tienes comprobado, ¿vale? Entonces, el problema es la persona que nos esté escuchando y que llegue allí y se ponga a hacer eso y a lo mejor pues llegue y le siente fatal en el estómago. Yo tengo una anécdota con... Que me perdone si me está escuchando, con Ignacio Fontes, que es campeón de Europa de 1500 metros, donde en un campeonato de España en la final justo me viene y me viene blanco como el papel, ¿no? Antes de competir y le digo, Nacho, ¿qué te pasa? y me dice, uff, vengo del baño, macho, me ha sentado fatal el bicarbonato. Digo, no me digas que... Digo, ¿pero te lo has tomado como yo te dije? No, porque me tomé la mitad por la mañana y la mitad ahora porque se me olvidó. Entonces, hizo dos grandes tomas y en una de esas, pues, en tomar, pues, estamos hablando de 30 minutos antes de una final de un campeonato de España de 1500 metros. Tuvimos la suerte de que al final Ignacio pudo ganar, ¿no? No, miento, esa no la ganó. Miento, he mentido. No la ganó, no la ganó. De hecho, no hizo ni podium, creo, en esa final. Fíjate, y luego fue campeón de Europa. O sea, que fíjate tú a lo que yo me refiero con cuidado con probar cosas en torno a la carrera. Cuidado con equivocarse que llevas preparándote la carrera seis meses y luego resulta que te introduces ese bicarbonato media hora y tante y te deja fuera de competición y es totalmente injusto. Ok, perfecto. Listo. Otra pregunta que pienso que puede ser muy útil para Trevolcam es, Trevolcam no son 300 kilómetros tú solo ni mucho menos. Hay personas que van a hacer 20 kilómetros, otros 30, otros 60. Pienso que la persona máximo que va a hacer son 100 kilómetros y no los va a hacer de corrido de una sola, sino segmentos. Uno de 15, uno de 20, descansa 3, 4 horas. Lo que yo estoy aconsejando es que hagas un segmento común y corriente y como tiene 2, 3 horas de descanso antes del siguiente, de correr nuevamente, pues puede comer comida sólida muy bien. ¿Hay algún parámetro entre cuánto tiempo toma digerir X cantidad de comida de acuerdo a, no sé, a tu peso, a kilogramos por peso? ¿Alguna como regla? Sí. Sí. Bueno, lo primero, lo primero es decir, como bien has dicho tú, es que si hay tanta diferencia y tanta distancia en 2, 3 horas, yo recomiendo reponer con comida, ¿vale? Reponer con comida, con tu arroz, con tu arroz con un poco de proteína, ¿vale? La grasa del coco es muy interesante, los MCTs, los triglicéridos de cadena media del coco, es súper interesante también si la persona está adaptada y eso nos va a dar una recuperación total, no solo a nivel de fuerza, sino a nivel intestinal, recordamos que el intestino viene sufriendo fermentaciones todo el rato porque por mucho que tú repongas las sales minerales, el sodio, al final no hay una buena compensación, entonces viene sufriendo, entonces cuando tú le metes comida real, ¡guau! se empieza a recuperar. Bueno, introducir una ración que te acabe aportando aproximadamente uno, estaríamos hablando de 150, algo así, y gramos de hidrato de carbono, estaría bastante bien, luego depende del individuo, Luis, depende si mide un 80, un 90, o tal, entonces aproximadamente 6 gramos, 7 gramos, 8 gramos por kilogramo de peso de hidrato de carbono estaría bastante bien, estaría bastante bien cubierto, luego ya te digo cada persona es un mundo, también es interesante Luis, que si este formato que es muy atractivo de la carrera, que lo prueben, que corran tres horas, estén entrenando tres horas, que lleguen a su casa, que se sienten, que estén una hora y media descansando y que estén comiendo esas cantidades, y que luego cuando salgan vuelvan a entrenar dos o tres horas y que estén comiendo esas cantidades, y que luego lo repitan, aunque sea un día que se metan una buena paliza que les sirva de entrenamiento, pero al final estamos simulando situaciones reales, porque no es lo mismo Luis, que eso de sentarte, comer bastante cantidad, lo hagas una vez, que lo hagas cuando ya tienes 22 horas en el cuerpo, imagínate, o cuando ya llevas sin dormir bien 15 horas, no es lo mismo, entonces, todo lo que sea acercarse a esa simulación de carrera va bastante bien. La proteína, pues bueno, yo introduciría, como te he dicho, entre 6 y 8 gramos de hidrato de carbono por kilogramos de peso y la proteína, pues podríamos estar introduciendo, pues a lo mejor un gramo de proteína por kilogramos de peso. Vamos a simplificarlo, que la gente no se ponga con la calculadora, darle prioridad al hidrato de carbono, una muy buena cantidad, una muy buena ración de pasta, de arroz, de todo eso que tú sabes ya que te sienta bien, introduce algo de proteína limpia, como puede ser huevo, como puede ser pescado, o algún tipo de proteína vegetal si la persona no come ese tipo de alimento, ¿vale? Como puede ser el tofu, como completar con el tofu, ese hidrato de carbono de la pasta, del arroz, todo eso y lo que no recomiendo es que introduzcas vegetales ese día de la competición, eso también es muy importante, eso muchas veces que dan en las carreras, una ensalada de pasta, ¿no? Y te pones a comer muchos vegetales, es decir, lo que menos nos interesa ahora es tener muchísima fibra en el cuerpo y que fermente y que vayas con la barriga así inflada de gases y que luego te pongas ahí en la montaña a echar toda la fibra que te has sentado mal, ¿no? Así que ese es un tip también importante, yo a mis atletas de la ultra que quiten la fibra totalmente, incluso la noche previa, yo lo recomiendo, pero eso ya es personal, no es que la ciencia diga eso, pero yo lo recomiendo. Perfecto. Y otro tema es que digamos a mucha gente le hacen una mala pasada y que va a ser importante también para Trevor Camp es el tema del sueño, entonces ¿hay algún tipo de comida y qué me puedes decir de la cafeína? Mucha gente no, me voy a tomar café para poder estar despierto toda la noche, disfrutar de la carrera, no sé qué, pero ¿hay algo que combine mal con la cafeína? ¿Hay algo que combine mal con que te ponga más un oliento? No sé, ¿qué podemos hablar del tema de la noche? Pues muy importante porque un ultra sin hablar de cafeína no es un ultra, ¿no? Eso ya lo sabemos todos. Primero decir que no se me olvide, si me permite, que yo lo que suelo hacer con mis deportistas es que hago estrategias de cada 5 o 10 kilómetros, ¿eh? Es decir, cuando yo digo de este kilómetro a este kilómetro voy a introducir X gramos de hidrato de carbono o voy a intentar tomar X de sal en minerales o voy a intentar. Lo que quiero decir es que si la carrera tiene 100 kilómetros, por ejemplo, pues que haga como pequeñas carreras de 10 kilómetros en sus estrategias, que es mucho más fácil de controlar así las cantidades, ¿vale? Y parece mucho menos. Y ahora, hablando del tema de la cafeína, bueno, Luis, volvemos a las recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones en cuanto a la cafeína nos hablan de 3 miligramos de cafeína por kilogramo de peso o 6 miligramos de cafeína por kilogramo de peso, o sea, el doble, ¿no? Entonces, esto depende de tu tolerancia a la cafeína. Aproximadamente, una persona de 70 kilos estaría tomando 210 miligramos de cafeína aproximadamente a la hora. Para mí es excesivo, ¿vale? Porque no es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo la cafeína, el efecto que tiene la cafeína cuando tú estás en tu casa viendo Netflix y te pones a tomarte la cafeína, ¿no? Ahí tiene un efecto diferente a cuando estás en pleno ejercicio puesto que el músculo, la cafeína también es consumida por el músculo y se acaba eliminando porque si no la gente que, como yo, que toma muchísima cafeína en carrera, pues estaríamos muriéndonos tiene un ataque de lo que sea, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo también es que se entrenen las tomas de cafeína porque la cafeína también es un pro diarreico. Exacto. ¿Vale? Cuidado con eso. Pero, si la cafeína es pro diarreico, el café lo es más todavía, ¿vale? Entonces, cuidado porque a los cafeteros como yo que vamos corriendo por la noche si vemos ese café que sepa también la gente que si tienen muchas ganas que se lo tome pero que en carrera sería todavía más conveniente tomar cafeína a café. ¿Vale? Sobre todo si eres de estómago fácil. ¿Sería más conveniente tomar qué? Cafeína a café. Ok. ¿Vale? Es decir, cafeína en capsulita o en cualquier formato o en el mismo gel que ya le introduce cafeína o antes que café. Sobre todo por el tema de la pro diarrea. ¿Vale? Porque la cafeína es decir, el café contiene cafeína la cafeína es cafeína los dos son pro diarreicos pero el café aparte en el resto de sustancias que tiene son más pro diarreicas también tiene más cosas. Entonces, cuidado a todos nos ha pasado tomando un café en ayunas salir corriendo y volver corriendo a casa porque no llegaba. Eso nos ha pasado a todos también. Así que la recomendación de cafeína va de 3 miligramos por kilogramo de peso a 6. Yo, en un ultra recomiendo que nos vayamos más abajo. Yo suelo recomendar aproximadamente unos 60-80 miligramos de cafeína hora aproximadamente. ¿Por qué? Porque vas a ser una... No vas a hacer 3 tomas de cafeína y ya se ha terminado. No, vas a ser algo sostenido. Vas a estar todo el rato compitiendo. Entonces, es bueno que no haya picos de cafeína. ¿Vale? Ni mucho ni poco. ¿Vale? Entonces, yo recomiendo 80-90, pues calcular que tu gel tenga 80. Ya sabes que si te tomas un gel a la hora pues te incluye 80. ¿Vale? Muy importante. Luego hay una técnica... ¿Tú aconsejarías eliminar por completo la toma de café en una carrera? A ver, esto que te lo diga un cafetero es un poco extraño. Yo soy súper cafetero. Pero no es que la eliminaría para nada. Pero sí es verdad que tengo que saber que me sienta bien. Porque imagínate, si la cafeína sola tiene un poder diarreico, vamos a ponerle de 5, el café es un 6,5. ¿Vale? Con la otra sustancia. Entonces, habrá personas que se llevan 2 litros de café y digan, pues yo no me he enterado. Ni problemas de estómago ni nada. Y habrá personas que a la tercera taza de café más los geles energéticos más no sé qué, no sé cuánto, pues formen allí la hostia. Entonces, por supuesto, lo que no recomiendo es que tomen café con leche porque la leche, encima la lactosa, pues puede empeorar la situación en cuanto al sistema digestivo. Y mucho más, Luis, date cuenta, vuelvo a repetir, que es una situación a nivel digestivo malísima. Es decir, estamos tomando uno del café y no es que voy a tumbarme ahora ahí, voy a salir a correr ya otra vez. Entonces, son situaciones digestivas malas. No quiero decir que vayas a sentar mal, pero tienes que tener comprobado que te sienta bien. ¿Vale? Esa es mi recomendación. Vale. ¿Alguna bebida tradicional, o sea, para la persona que no quiera comer geles con cafeína o que quiera alimentarse con comida real durante todas las 36 horas? ¿Y alguna bebida tradicional que le puede caer bien digestivamente reemplazando el café? Sí, pues mira, al final tú te puedes hacer tu bebida energética en casa perfectamente, ¿no? Mira, el agua de coco es un excelente rehidratante, pero no solo eso, sino que si a ese agua de coco tú le puedes echar trocitos raspados de ese coco, te está aportando una de las grasas más, bueno, me diría la más rápida que existe a nivel deportivo que son los MCPs, los triglicéridos de cadena media del coco. Si a eso le añadimos, por ejemplo, un poquito de miel y un poquito de panela, intentando estudiar que tenga una proporción 2-1 más o menos de glucosa, estamos haciendo una excelente bebida rehidratante con energía y con energía no solo del azúcar sino a través de la grasa, Luis, porque nosotros en un ultra cuando llevas un ritmo de 7 el kilómetro o bueno, eso corre mucho, de 8 el kilómetro ahí está actuando en tu 90% o en tus 80% está actuando el metabolismo de la grasa. Entonces, muchas veces nos empeñamos mucho en reponer carbohidratos en un ultra, pero si tú lo que estás tirando casi al 50% es un poquito de grasa, un poquito de azúcar, un poquito de grasa, un poquito de azúcar, entonces es muy importante también introducir MCPs del coco. De hecho, ahora muchas marcas en sus bebidas energéticas, en sus barritas energéticas, en sus geles energéticos están empezando a introducir aceite de coco. Aceite de coco, perfecto. Y para esa persona que hizo todo mal, comió demasiado carbohidratos, comió poquito sodio, comió cafeína, lo que sea, y tiene un dolor de estómago increíble, 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 mucho no se puede mover, ¿hay algo que digas haz esto y salva tu carrera? Es muy difícil recuperar, ¿sabes? ¿sabes por qué? Porque cuando tú te lesionas algo, lo primero que te pide el cuerpo es parar y tú no paras. Otra cosa es que llegues al final de la carrera en malas condiciones, pero acabas llegando como hemos llegado todos, ¿no? Pero recuperar las buenas sensaciones, ya te digo desde ya que va a ser muy difícil. Lo único que nos queda es asegurarnos de que tenemos el suficiente sodio, imagínate que ya hemos ido al baño y el asunto está muy mal, ¿no? Introducir el suficiente sodio, las suficientes sales minerales, puede ser con suero fisiológico, e intentar mantener durante una horita o una horita y pico no introducir agua y no introducir comida, intentar reportar cierto descanso intestinal, gastrointestinal, ¿vale? para ver si cuando luego, por supuesto, y luego cuando vayas a comer intenta introducir comida tipo arroz con un poquito de sal, algo así, no te vuelvas a ir a los geles energéticos, al azúcar puro que no lleve aminoácidos, que no lleve proteína, porque lo más normal es que te vuelva a pasar. Entonces, mi recomendación es intentar provocar un pequeño reset durante una horita o una horita y pico tomando solamente suero fisiológico o bebida que lleve bastante sal en minerales, no mucha cantidad, no comer nada durante una horita o una horita y pico, ¿vale? Lo justo para no morirse en el intento y luego cuando llegara al avituallamiento irte a por comida de verdad, irte a por arroz, lo primero es buscar una comida astringente como es el arroz con bastante sal, tomar arroz, si no te vas a un sándwich, intentar evitar todo tipo de salsas, de maonesas, de cosas así, de chocolates y todas esas cosas fuera e intentar ya mantenerlo a lo largo de la carrera, ¿no? Y tirar mucho de comida real e intentar dejar los geles ya. De hecho, Luis, yo recomiendo mucho a mis deportistas que en la medida, esto depende también de qué deportista sea, ¿no? Si vas a disputar la carrera, si vas a ganarla, ahí el gel energético es muy importante porque no te quita tiempo digestivo. Tomo y sigo corriendo, ¿no? Cuando vas a cierto ritmo, comer es difícil, ¿vale? Entonces, yo recomiendo mucho a mis deportistas que si es posible que el tema de los geles energéticos lo dejen sobre todo para mitad de la carrera en adelante, para cuando ya no tengas ganas de comer, para cuando ya te cueste trabajo ingerir alimentos, entonces, dices, bueno, pues me tomo un gel que al final no me cuesta trabajo, y siempre que puedas intentar minimizar la toma de geles a favor de la comida real y sobre todo dejar esos geles que te pueden dar el último impulso para el final, cuando ya tu estómago ya no hay manera de comer porque vas más rápido o porque te sienten mal. Me sorprendió, no me sorprendió, pero me agradó que hablaras del tema del arroz. Es un consejo que he escuchado muchas veces diferentes libros, diferente literatura habla anecdótica que cuando la gente no le entra nada el arroz como que calma. ¿Cuál es esa razón científica que el arroz tiene y no sé si aplica por ejemplo para pasta o solo es el arroz porque siempre escucho arroz, 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 arroz y como que calma esta diarrea, esta cosa que no te entra nada más pero el arroz como que te calma. El arroz tiene la propiedad astringente que los minerales, que los aminoácidos que lleva pues también se la otorgan. Es bastante equilibrado a nivel de aminoácidos. Luego también digamos una comida que capta bastante agua una vez dentro del territorio intestinal y eso hace que su tipo de almidón sea bastante favorable para esa recuperación. Entre los aminoácidos que lleva y la captación de agua que provoca hace que el intestino se vuelva a rehidratar, se vuelva a recuperar y es bastante interesante. La patata también es muy interesante, tiene una propiedad muy parecida, sobre todo si tenemos la suerte de tener alguna ayuda en un habituallamiento y ha preparado la patata el día anterior porque se produce lo que es la retrogradación del almidón que es un protector intestinal que también puede ser muy interesante cuando vamos justo a nivel de intestino. Entonces son dos alimentos que son muy limpios, Luis, entonces lo que el cuerpo quiere cuando va mal son cosas limpias, cosas que no estén mezcladas con otras cosas y la patata y el arroz son grandes exponentes de minerales, de remineralización, de aminoácidos y de captación de agua y es por eso por lo que suelen recuperar y suelen caer bastante bien en el estómago. Listo, perfecto. Y ya para terminar, Roberto, he visto en muchas ultras que ya en el último 20% de las distancias, hablemos de una distancia de 160 kilómetros que a partir del kilómetro 120, 110, empiezan a ofrecer alcohol, whisky, brandy, tipos de cosas y la gente toma un un sorbito pequeñito y cuando yo vi eso pues me sorprendí y pregunté a la gente con experiencia y me decían que era para como mitigar los dolores que tienen. ¿Es eso verdad? ¿Eso tiene algún sentido nutricional o es simplemente algo aquí una cosa? Mira, tiene las dos cosas tiene sentido nutricional y es totalmente desaconsejado ¿vale? Porque es claro al final es decir a tu cuerpo le estás dando la paliza de su vida y tú para recuperar y para darle la gracia te pones a beber alcohol ¿vale? Es decir una sustancia que tu cuerpo no tolera y que lo que hace es producir una deshidratación celular ¿no? entonces como darle un tortazo por el esfuerzo que está haciendo pero sí tendría sentido Luis porque como suele haber una descompensación de alimentación de agua el cuerpo está un poco al límite al igual que cuando introduces un medicamento rápidamente lo captas y te sientas súper bien en el sentido de que lo notas mucho toma un antiinflamatorio o un analgésico y rápidamente se te va el dolor porque tu cuerpo no tiene mucho nutriente con el que pueda competir ese analgésico o ese antiinflamatorio con el alcohol pasa exactamente igual al final cuando tu agua escasea a nivel sistémico y introduces alcohol para hidratarte ese alcohol su hidratación al final su velocidad de entrada a nivel cerebral va a ser mucho más rápida porque no tiene competencia entonces claro claro que te que te apala un poco el dolor ¿vale? porque entras en un semi-estado de de embriaguez entonces lo mismo que cuando tú alguna vez has bebido no me digas que no que alguna vez en tu vida has bebido una vez y y te pellizcas tú mismo te pellizcas en la cara y dices guau apenas siento nada no siento la cara ¿vale? y es simplemente por eso es porque al final está apagando ciertos receptores que son muy peligrosos porque el no sentir dolor puede hacer que que te emociones y que hagas unos cambios de ritmo y unas cosas que tu cuerpo no está tu corazón tu cuerpo no está preparado entonces si camuflas eso esa sensación es posible que luego te pase a niveles cardíacos a niveles cosas alguna historia hay que tener cuidado ok yo nunca lo he probado pero me causó mucha curiosidad ver no nada el que lo dice es porque le gusta beber tomaba ni siquiera un shot medio shot o sea algo como y quería ver si tenía algún aporto en algún sentido nutricional el efecto analgésico que tiene la borrachera pues en pequeña escala ese es el sentido que puede que puede tener es decir cuando va uno borracho se cae en el suelo se levanta y dice es que me he caído en el suelo es decir no se da ni cuenta pues ese es el sentido que tiene pero claro es como que a cambio de eso estás empeorando todo tu sistema por momento entonces al final el resultado puede ser fatal ok y una pregunta netamente ya para terminar Roberto valida para Trevolcán pues Trevolcán aparte de ser algo pues sí unas rutas bonitas compartir todo el cuento pues va a haber un momento donde tú no estás corriendo y no estás corriendo por 3, 4, 5 horas posiblemente hasta que reciba su relevo y por ejemplo llega la noche estamos haciendo fogatas música la gente debería beber una cerveza un vino algo así y 4 horas después correr y estar viendo o hay algún alguna bebida alcohólica que no sea recomendable o que sea mejor que la otra Luis mira la bebida alcohólica realmente no es recomendable ni estando viendo la tele en tu casa y mucho menos practicando actividad física sea la que sea ahora Roberto ¿te gusta la cerveza? ay sí sí me gusta me encanta la cerveza yo hombre no soy muy bebedor pero a lo mejor la gente se va a reír una al mes una cada dos meses me tomo pero me gusta me gusta pero realmente suelo elegir otra opción es decir una cosa que nos guste y que socialmente pensemos que hombre con la paliza que me estoy dando yo me merezco un vino me merezco una cerveza pero realmente el cuerpo no está preparado para soportar alcohol en estado normal pues imagínate cuando está en plena actividad física es decir es lo que te he dicho antes Luis es como vale a cambio del esfuerzo que estás haciendo yo te voy a recuperar con la peor cosa que hay que es el alcohol ahora aquí entra mucho la psicología es decir Roberto macho que yo con la paliza que me estoy dando una cervecita me tengo que ver digo bueno pues adelante pues bébetela no pasa nada pero realmente fisiológicamente el alcohol el vino la cerveza lo que sea no va a ser nada bueno a la hora de ni de practicar deporte ni de estándose en tu casa perfecto bueno pues hago esa pregunta porque estoy seguro que la gente me la va a hacer y va a decir bueno podemos no podemos entonces de una vez y aclaro dudas no estoy patrocinando el consumo de alcohol mientras hagamos deporte ni nada ni me vayan a echar piedra ahora de que somos unos borrachos y ulteros nada de eso simplemente estoy haciendo preguntas que de pronto la persona que viene aquí si seguro más recreativo me va a hacer entonces esa serie de 3 Ronin lo va a hacer Roberto correcto no es correcto no es pero cuanto menos mejor vamos a dejarlo así cuanto menos mejor perfecto algo que quieras agregar algo que crees que es importante para terminar ese tema de nutrición para ultramaratón así muy muy general bueno primero que las recomendaciones que he dado son globales son no se las tomen al pie de la letra que cada persona las tiene que preparar un poco de forma individualizada ¿no? y y que acabe escuchando su cuerpo que sean sabios y si tienen que parar y tienen que abandonar que abandone y y que intenten hacer las cosas lo mejor posible para que no tengamos ningún tipo de susto y que la próxima vez se preparen mejor ¿no? tanto su estrategia de entrenamiento como su estrategia de alimentación e hidratación perfecto bueno bueno un poco de susto que no tengamos